¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar. Muchas gracias. Sé que muchos pensarán que Pie Grande es un mito, pero es porque no han leído mi nuevo libro. Luna de Plutón ya es un éxito de ventas en todos los países de habla hispana. Por favor, léelo. Te aseguro que te va a encantar. Así que por los próximos días acamparé en el Parque Nacional del Monte Baker. ¿Buscando evidencias contundentes? Sí, eso se supone. Y podrán leer todo lo que se supone en mi nuevo libro. Luna de Plutón ya es un éxito de ventas en todos los países de habla hispana. Luna, por favor, léelo. Te aseguro que te va a encantar. Sí, una gran hot doggería. ¿Y hay señales de Pie Grande? Aún no. Estoy igual, pero sé que está aquí. Tal como dice en mi nuevo libro. Luna de Plutón. Ya no se lo presumió. Pues feliz búsqueda. ¿Así que se disfrazó de Pie Grande solo para crear expectativa? Sí. Así la gente compraría mi nuevo libro. Luna de Plutón. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Mi libro, Luna de Plutón, está siendo un gran éxito de ventas en toda la órbita hispanoparlante. Por favor, léelo. Sé que te va a gustar. ¿Aló, aló? Mi libro, Luna de Plutón. Es... Esa malvada grabación de nuevo. Ajá, ha llevado toda la noche. Desconecta el teléfono. ¿Aló? Te digo que desconectes el teléfono. Pero puede ser mi mamá. ¿Aló? ¡Ned, si no desconectas ese teléfono, vas a dormir afuera en el pasto! ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! ¡Ja, ja, 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 ja! Mi libro, Luna de Plutón, está siendo un éxito de ventas en México. Perú, Colombia y España. Por favor. Mi libro, Luna de Plutón, está siendo un éxito de ventas en México. Por favor, léelo. Sé que a ti, querida Audiencia, te va a encantar. Un abrazo enorme.